las izquierdas como fábricas de pobreza en perú y chile editorial economía el montonero de perú primer y segundo productores mundiales de cobre en problemas chile y perú el primero y segundo productor mundiales de cobre aumentaron pobreza en el 2022 no obstante que los precios de la libra del metal rojo alcanzaron récords históricos semejante escenario se presenta cuando las consultoras internacionales señalan que el precio de la libra de cobre podrían llegar a los 5 dólares en el 2024 como es posible que dos sociedades que venían creciendo a velocidad crucero y desarrollando un proceso asombroso de reducción de pobreza hoy se detengan y comiencen a aumentar este flagelo social la única explicación está en la llegada al poder de las izquierdas comunistas apoyadas y por los sectores progresistas no hay otra razón durante las últimas tres décadas la pobreza en el perú se redujo el 60 por ciento de la población al 20 por ciento antes de la pandemia sin embargo luego del gobierno de pedro castillo en pleno superciclo de precios de los minerales la pobreza en el 2022 llegó a sumar al 27.5 por ciento de la población la pandemia y un año y medio del gobierno de las izquierdas frenaron el milagro peruano e incrementaron la pobreza en más de 2.5 millones de personas desde el 2019 igualmente chile una de las estrellas del mundo emergente está en problemas en las últimas tres décadas el país del sur redujo pobreza de cerca del 70 por ciento de la población a menos del 8 por ciento antes de la pandemia sin embargo los organismos internacionales señalan que la pobreza llegará a superar el 10.5 por ciento de la población luego de la experiencia de la convención constituyente el rechazo al proyecto soviético y plurinacional de constitución y la elección de gabriel boric a pesar de las derrotas electorales de las izquierdas en el 2023 chile entrarán recesión y la pobreza empeorará la devastación económica y social que han desatado las izquierdas comunistas y progresistas en perú y chile entonces es incuestionable durante la administración castillo en el perú se gobernó en contra de la constitución y se alentó la instalación de una asamblea constituyente para redactar una constitución anticapitalista plurinacional y con equidad de género en chile la convención constituyente redactó un texto político de corte soviético plurinacional y con equidad de género que igualmente demonizó la constitución vigente que permitió a chile desarrollar uno de los mayores milagros mundiales en la lucha contra la pobreza si desde el gobierno se promueve una revolución que implica la cancelación del orden constitucional y por lo tanto cualquier principio de predictibilidad en la sociedad empresa que capital va a arriesgar a invertir en esa sociedad la fuga de capitales en perú y chile que llegó a representar cerca de 15 mil millones de dólares y la ausencia total de nuevas inversiones son el resultado directo de las campañas bolivarianas en contra de los ordenamientos constitucionales y de una u otra manera también la debacle de las izquierdas en estos países se explica por la absoluta responsabilidad en competencia de la economía que espantó la inversión detuvo el crecimiento y aumentó la pobreza al respecto vale señalar que el derrumbe de las izquierdas en ambos países no se explica porque los sectores democráticos y republicanos hayan derrotado las narrativas y relatos colectivistas los fracasos de las izquierdas explican porque la economía la pobreza se convirtieron en los grandes opositores de las fábulas bolivarianas que todavía imaginan la posibilidad de construir sociedades viables al margen del capitalismo al margen de la inversión privada en cualquier caso el triunfo ideológico y cultural de las izquierdas en las últimas décadas no le ha servido para conducir la sociedad y menos la economía y es que una cosa es fabular en contra de los gobiernos organizar leyendas y prometer paraísos terrenales profanos ante los problemas del crecimiento y otra bien diferente es pretender justificar el aumento de pobreza no hay narrativa ni cuento válido cuando se detiene la prosperidad y se convierte a la sociedad en fábrica de pobreza por estas razones las izquierdas en la región comienzan a procesar una derrota que los alejará del poder por varias décadas